Muy buenas noches mis queridos amigos suscriptores que están siempre en sintonía de nuestro video Gracias mil gracias por habernos acompañado Aquí estoy con Olguita, solo ella y yo Imagínate tú y yo y que romano No, broma, bienvenido Aquí está Noemí también Y por aquí nos acompaña Juancito Nos acompaña Darwin Nos acompaña Benjamín Por aquí está Ingrid Y por aquí viene Dianita Y que todo si que romano Y que la pizza y que el pudín Y por aquí viene René Bueno, los amigos dicen que está pasando allí Dime tú, que está pasando No, pero lo que está pasando es algo bueno Ajá, bueno Mandar un saludo ahí a todos los amigos que se han hecho presente hoy Viéndonos aquí en esta hora No sé si nos están viendo en el día o en la noche También mandar un saludo especial para todos los títulos Saludos para todos los títulos suscriptores Allá en una espinilla que la voy a morder Y bueno En especial al amigo troquero Al amigo troquero Que es el patrocinador de que nosotros estemos aquí Gracias a Dios Ramón Voy a agradecerle primeramente a Dios Porque siempre nos ha permitido llegar hasta esta hora de la noche Y gracias al amigo troquero Si acuerdan Ramón que no lo conocíamos Pero gracias a Dios Y tenemos el gusto de tenerlo en persona Acá con nosotros Y por la verdad decirle Que se le pase muy bien Como nosotros Maneja troca Así es Muy contentos y muy felices Pero bueno Como nosotros Respetamos la decisión de todos los amigos Si usted quiere venir a visitarlo No, pero yo le tengo No, no La verdad No quiero salir allí en cámara Nosotros respetamos Le respeta Para nosotros Es un gusto tenerlo aquí Con nosotros Pero él pues se van a quedar allí con las dudas Pero si ustedes quieren buscarlo Pueden buscarlo allí Como el amigo troquero La verdad es que ha sido Ramón Se desrespeta la decisión de él Porque ya la venimos con mi vida Si no quiere salir nosotros con mucho gusto Le hemos ido a traer una masajista de Fashion Girl ¿Qué es eso Ramón? Traducalo en español Ah, masajera de calidad Ah, yo pensé que iba a decir Masajera de California No, no es mentira Yo creo que él ha de tener su esposa No, no, no vayamos a meterlo en problemas nosotros ¿Tiene esposa? Tiene esposa Ah, pues ya no puede dar bien Lo siento No, saluditos también Para él y su esposa Y si tiene hijos Pues también saluditos 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 A la esposa y a los hijos Bueno Ya me acuerdan las nombres También me acuerdo los nombres de los hijos Ah, sí Bueno, le damos la pareja La pareja, la palabra La primera se llama La hija se llama Pamela El niño se llama Arón Mateo Y Jeremy Ah, cabales esos son A mí me lo tijo ahorita Que mi cabales Este tipo de chambroso, mira Nosotros platicamos con él antes Mateo dijo Mateo Mateo Jeremy Arón Y Pamela Son cuatro Wow, yeah, man No, me gusta Yo ahorita voy con dos Pero estoy en la lucha todavía Estoy comiendo bastante piña Saluditos Saludos para el gato de California Y mandarle un saludo también a Luis Castellano Allí Gracias Y a todos los amigos El ratón hasta California El ratón también También para el gallito de Los Ángeles De Los Ángeles Saluditos para todos Para la amiga Teresita también Mis bendiciones Dígame Saludos Saludos para la familia Delgado Para Giovanni Nicolás ¿Y cuánto te ha dado? Para Manuel Amaya Para don Manuel Amaya Y bueno también Por ahí tenemos el gusto De tener a Santa Claus Le agarró la tarde Pero por allá Me recuerda El pato Donald El pato Donald vino Por ahí andaba Que ahorita andaba El camerino Le dio vuelta El trineo Dice No El pichón de llanto Dice ¿Cómo es? Hájame aquí en medio Arun Si usted y ahí puede estar El pichón de llanto Dice Porque Ramón Eso le pasó Eso fue lo que le El casco le molestó Al Estado ¿Verdad, hombre? Ajá El kilometraje Dice El kilometraje Fue el malvo ¿Qué pasó, Mariela? ¡Qué pillón! Saludos para todos Las cumpleañeras Y también saluditos A los que A no cumpleaños Feliz cumpleaños Esa recortita Era dedicada Y para mi hermanita Y esenia pues Enero Cumpleaños El 10 de enero ¡Gracias! 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 Este Clarice cumplió año El 26 de enero Lamentablemente No lo pude pasar Con ella De diciembre Ajá Pero en la noche Le dio un regalo No, pero No seas mal No seas mal pensado ¡Junior! 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 ¡No sabes por qué Se lo dio por regalo ¿Ah? ¿Lo echó por regalo? Sí, no Pero es que no era yo ¡Junior! ¿Cómo fue no Emi? ¡Junior que regalo! ¡Junior! Ramón y en esa hora Estaba allá Había lujo Estaba allá No, la pagué ¿Para regalo? ¿Valecime? ¡Junior! 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 vamos a hacer una votación que levanten la mano quien quiere irse a bañar yo sé que ustedes se preguntarán por qué el ambiente que ahorita y por qué todo está calmado y no sé si se han preguntado si falta alguien porque se mete cizaña o agua pero por si no lo hubieran montado falta cizaña si, si, no, ya les llegue por ahí anda santa claus ahí sabe el mar tiene agua porque no vamos a ver para averiguar vamos a ver para averiguar así que gracias a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestros vídeos quien fue el ignorante que dijo que no tenia agua era necesario decir ignorante no tiene agua que llenito está la ventana ahorita va a abrir el tsunami ay dios mío yo no puedo ir allí porque allá está el mar está bonito aquí y qué pasó respire tan fuerte pero tan fuerte y que está suavento es que este es como el ramón de que? de seco es confiado no que en el día se ve bonito no tiene agua pero siquiera me ve un poquito bonito síguela 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 es que lleva en cuartar esa bicha que no me va a quedar de otra es que en cuartarme yo también vamos vamos ay pella le dijo vamos no de mí quiere llevar juego Ramón y usted estaba sumando una chicabra que si yo me voy a escartar esta mierda se vayan la reguevo quien se anima a estriparle a espinilla a Rene con la boca pareja que pasó Noemi no de ese cuarto yo le digo que tienen frío yo le digo que tiene frío yo le digo que tiene frío yo le refiero a una persona que le gusta andar que yo le andé abrazando y por ahí por ahí anda por ahí es un secreto que nosotros tenemos con otra persona ah Noemi no teníamos no teníamos que confesar al hombre a dónde esta padera tiene también 9000 que tienes caja secreta po 2 tiene 2 y bueno para los que no se han preguntado de estuardo por ahí anda pero anda algo callado andado a maestro no estaba la bolga con él no estaba la bolga por allí oiga lo que dijo la noche será que por la luz a todos eleve la cara pero esta no es la cara también en los ojos en los ojos por la noche en los ojos en los ojos en los ojos espere se espere se eso cuesta eso no es fácil estaba la parte de la piscina los cipotes están bañando y entonces reflingón no piensan nada malo pero qué casualidad que la mera charpa la verdad qué casualidad no no juancito no hombre juan 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 fíjate que yo hoy loco pero valiste más peor venga disfraza las cosas que quieran ver que pasó que pasó frío tiene muy caro tenemos a temas hay un proyecto de trabajo la buena te ha mojado yo te pregunto y te mojaste pero sí qué pasó por ojalá que le puedo explorar porque no había perdido qué pasó está dicho la reflexión cuando las marcas no haya cual agarrar no si ya todas están reservadas estamos con las llaves por qué tenés que ir a mi prima jajajajajaja que abrazar a mi prima porque es una buena prima a la caro no ha venido por eso te lo que dice le pueden pegar a su soconramo yo a la caro le respeto a la caro la respeto a la caro la respeto ¿codo has dicho Karen? ¿Cómo te has dicho claro? ¡Claro dicho! Llegó la Navidad ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Ay estos bichos! ¡Aquí clamando a la Christie! ¿La voy a seguir revisando? Esta otra como que se está empelucando de vuelta, ¿verdad? Sí, encambuzando está ahorita Se está poniendo como perico Encanutada se está bichando Bueno, ahora en esta noche van a haber muchas sorpresas Va a haber una rifa también de hamacas A ver quién gana la mejor Pues sí, porque... A ver... Si no, uno se va a quedar durmiendo en el suelo No, porque... La Noemí dio una palabra Y usted se la agarró también Se iba a ir a meter allí ¡Por eso! Mejor... Mejor afuera en la hamaca Nos vamos a quedar Nos vamos a ir al cuarto Pues sí Invitamos a todos los amigos suscriptores Que sigan pendientes de nosotros Mil disculpas allí Y si en alguna palabra los ofendimos O lo hicimos sentir mal No es nuestra intención Nada más estos hipótesis Son algo ligero Algo arrebatado Estos hipótesis para hablar Por eso es... No, yo no, hijo Y el de la charpa mojada ¿Qué es eso? Así es, por... No haya como limpiar Y como he volado No es tan fácil de quitar No hay como limpiar No hay como limpiar No hay como limpiar No hay como limpiar Así que saluditos... ¿Qué? ¿Qué María? ¡Con hielo! ¡Pato! Saluditos para todos Gracias por habernos acompañado Y nos vemos en un próximo... ¡Nos próximo! ¡Nos próximo!